Comenzamos hoy hablando de temas que involucran a la comunidad inmigrante en Estados Unidos. En la ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación presentó su reporte de acciones para la integración de esta población en las escuelas del país. Nuestro periodista Julio César García tiene el informe. Si vamos a llegar a las escuelas del futuro y que los trabajos del futuro, nuestros hijos van a estar preparados, que las escuelas cambien la manera de enseñanza. Con esta convicción, la ciudad de Nueva York, que con 8.5 millones de habitantes, rompe cifras récord de población, continúa innovando para integrar a los estudiantes y padres inmigrantes, de quienes el 50% habla un idioma distinto al inglés en las más de 1.600 escuelas públicas. El año pasado teníamos 38% de padres que estaban yendo a las escuelas. Este año, y aún no terminamos el año, está 58%. Después de las 5 de la tarde pueden hacer una llamada y alguien les ayuda por teléfono a hacer la traducción, para que ningún padre pueda decir que no puede ir a la escuela y recibir asistencia. Además de la línea telefónica de ayuda en los ocho idiomas más solicitados, el Departamento de Educación ha dispuesto más coordinadores lingüísticos y traductores en los planteles que hablan dialectos de los más de 180 que se escuchan en las calles neoyorquinas. Esto para detectar problemas de aprendizaje y hacer uso del apoyo familiar en nuestras comunidades. Los estudiantes tienen más opciones que nunca para aprender mientras avanzan en el dominio del inglés. También tenemos bilinguals, particularmente si vienen a los años de 12 años para arriba, donde van a una clase y tienen que alguien que les viene a ayudar varias horas al día en su idioma para que puedan coger lo que tienen que aprender en inglés.